¿Cuándo va la Junta de Castilla y León a iniciar las obras de construcción de la residencia de mayores prometida en el barrio de Puente Ladrillo de Salamanca? Señoría, yo le tengo que anunciar hoy que es una de nuestras prioridades para los presupuestos de esta legislatura, que sin ninguna duda, porque priorizamos hasta ahora a las personas por la situación de crisis a la que el Partido Socialista nos llevó, aparcamos el ladrillo, pero en esta legislatura, si el crecimiento continúa como va a seguir creciendo y consolidándose el crecimiento económico, si gobierna un partido como es el Partido Popular, nos comprometemos a abordar esta infraestructura para que la ciudad de Salamanca contemple y tenga una nueva residencia de titularidad pública de la Junta de Castilla y León y además a la vanguardia a través del nuevo modelo de centro residencial en mi casa. Señoría, ustedes tienen hoy un discurso bipolar. No me queda claro si les interesa el ladrillo, como a usted, señor de Pablos, o les interesa a las personas. Yo sé lo que les interesa, lo que interesa a la Junta de Castilla y León y al Partido Popular. Miren, en el 2011, año en el que usted hacía referencia, cambió el Gobierno Nacional, al que han hecho referencia compañeros que le han precedido en el uso de la palabra. Y usted sabe que se encontraron, porque se han referido hoy también aquí, una bancarrota en este país. ¿Y sabe qué tuvo que hacer la Junta de Castilla y León? Poner en marcha una red de protección a las familias y a las personas. Una red de protección nacida desde la unanimidad de los grupos, desde el diálogo social, donde participan 300 agentes y donde la Junta de Castilla y León ha destinado más de 300 millones de euros. Y yo le digo más, señoría, nuestro compromiso han sido las personas, porque ahí estaba el problema y era lo que teníamos que abordar desde todos. Es más, usted me dice dónde están los millones de la residencia. Mire, yo le digo dónde están. En la renta garantizada de ciudadanía, que en el año 2011 27 millones de euros, en el 2016 69 millones de euros. Ahí está el dinero del ladrillo, atendiendo las necesidades perentorias de muchas familias en Castilla y León. Y le digo más, señoría, las coberturas de plazas en las residencias de Castilla y León es un 7,67%. ¿Sabe cuál es la cobertura en España? Un 4,22%. ¿Sabe cuál es la cobertura en Salamanca? 7,9%. Muy por encima de la cobertura en España. ¿Pero sabe cuál es la cobertura en Andalucía, señoría? Que seguro que les interesa el dato. Un 2,92%. Con este dato, si Castilla y León tuviera este porcentaje, esta cobertura, ¿sabe cuántas personas dejaríamos de atender? 28.130 personas. Ese es su modelo, ese es su ejemplo, es lo que a ustedes les gusta. Yo me quedo con el compromiso de esta Junta de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, que ya hemos empezado este año a atender inversiones para el presupuesto del 2016, inversiones en nuestros centros. Y la primera, la siguiente prioridad, a parte del centro base de Valladolid y otras residencias de mayores y un centro de menores en León, como es Suárez de Quiñones, la siguiente prioridad para esta legislatura es esta residencia, que además será mucho más inovedora, mucho más de vanguardia, porque ya implementaremos el modelo en mi casa, que vamos a tener aprobado antes de que finalice este año, por decreto. ¡Gracias!